Como le digo, a ella sí ya se juntó y todo, pero hasta aquí estoy viendo pues sus actitudes de ella, de que ya dejó de ir una semana de estudiar. Como le dije yo a ella, no dejes de ir a estudiar, seguí estudiando, terminá este año y ya después Dios dirá si seguís o ya no. Pero no dejes de estudiar, le voy a echarle ganas. Entonces me dice ella, no, me dice es que hay una compañera que no sé qué y que no sé cuándo, que diga lo que quiera, le digo, ignorarla, le dije, sí, me dice es que ella a veces me empieza a maltratar y todo eso. Le digo, no, le digo, deja eso, le digo, no dejes que te trate mal, le dije yo, no le pongas tanta importancia, le digo, lo que pasa, le digo, el bien es para vos, le digo, para ella, no, le digo. Y es cierto, va, de que a veces ella por su capricho y todo eso, no voy, no voy. Entonces ella por eso, ya lleva una semana de que ella no está ido a estudiar. Pero ahorita sí, ella ya fue donde una, su compañera más que todo a pedir copia, va. Estoy como le dije yo, ponete al día y ya cuando entren a estudiar entonces te presentas otra vez y yo voy a ir con vos también y voy a ir a hablar con el profesor, le dije, pero ella se pone, no, es que no, es que no, es que babuzadas, y me dijo, no dejes de estudiar, le digo, por favor, no dejes de estudiar. Y así va, pero ya ahorita ella se va a poner al día, va, porque incluso yo a ella le dije, y ella dijo que sí, que se iba a poner al día y que iba a seguir estudiando. O como le dije también al muchacho, a mi recuerdo, le dije, la verdad, le dije, ella no tiene que dejar de estudiar, le dije, porque ella está estudiándole. Para empezar, le dije, ella es menor de edad, le dije, hoy tiene que seguir estudiándole. Y él me dijo que estaba bueno también, va, pero no sé si va a ser cierto o mentira, de que ella sigue, va a seguir estudiando. Es la cuestión de todo esto, es un problema, digamos, serio, va, porque así como ahí no nos había comentado eso de que vos venías borracha, tal vez fuera de la noche, va, entonces vos también, digamos, yo te lo dije yo aquel día, va, mira, vos sé sincera con nosotros, va, por lo menos, la sinceridad vale bastante porque vos decís una versión y yo te voy a escuchar la versión de tu mamá, va. La verdad es que así como tú te juntas, por lo menos lo ideal, o como yo he escuchado aquí, va, lo ideal hubiera sido que los papás no hubieran venido a hablar con vos, los papás del muchacho, va. No sé, no sé, bueno, mire, mire, mi hijo se va a juntar, pedirte de alguna forma, va, porque yo creo de que, de que cada quien pues merecemos respeto, va. Tú vas a decir, no, Dami, ¿por qué tomabas en las noches? ¿Por qué venías o por qué salías o por qué eso? Porque a veces no me sentía bien, me venían recuerdos y cuando mi mamá me preguntaba por qué tomaba, mejor no me contestaba, me iba bien y una vez hablé con mi mamá y las dos terminamos llorando, yo le dije, yo le dije que lo que me había pasado y de lo que me pasó puede ser a que yo me ponía a tomar. Ya que vos tomas por algo que te pasó, digamos así, pero no es la salida. Ajá, no se soluciona con un trago de licor, va, sino que eso más que todo pues necesita una ayuda de alguien que vengan y lo apoyen, va, porque a lo que ella me contó sí fue algo serio, ahí. No, yo le digo que, digamos, yo, 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 digamos así, yo no sé cómo están ustedes, va, ni tampoco les puedo preguntar yo el motivo, porque son motivos personales, va, yo sé que, que a veces duelen o no sé, pero digamos así, a él entendía que a ver, digamos, si no te llamas con la cogera conmigo, con alguno de los patrónicos, conmigo, con Aria, o sea, porque también nosotros somos tu familia, pues, o incluso, bueno, en este tiempo no estaba aquí, ya, pero ponerle que nosotros del grupo, nosotros nos catalogamos como familia, a veces cuando yo, bueno, lo voy a decir así, cuando yo andaba chupando o decepcionado, yo le decía, a ver, mira que es el otro, o sea, uno a veces necesita el apoyo de alguien y desahogarse con alguien, pero, pero si está malo eso, alguien que vos hayas agarrado, eso lo está tomando, porque, ¿con quién te ibas a tomar con tus amigos? Sí, con mis amigos. Ay, por el interés, eso no se puede tomar, o sea, ahí, ahí, ponerle que vos te encuentras que una menor de edad está tomando, pues, es cosa hacer. No hablemos, no hablemos, no hablemos, o más de mayor cosa, digamos, lo que se pasa en el de la confiante, de abusivo, porque ya, ya viendo así, ya solo una mujer, medio de, digamos, de hombres ahí, ya, ya, disculpenme la expresión, va, pero, así lo voy a decir, ya dicen aquí, va, el que culito dormido no tiene dueño, va, imagínate, te ponele, un día, un día te abuso, si te ponen borracha, y un día te abuso, y ponerle, y a resultarse embarazada, ni sabe decirle, va, ya, vaya, ya, ya está todo, pero, ahora bien, como fue, eso, de que ella se contó, si es cierto, que el marido vino a un bolo, y ya no se fue, o, o, como, porque ya lo miramos, algo chistoso, algo increíble, no sé, va, así contó, ahí, lo que nos contó, ahí, es de que el muchacho, vino a tomado, va, y ahí, ya no lo dejaron, estaban en su casa, y aquí se quedó para siempre, ya no lo dejó ir a él, y aquí se quedó, y al otro día salió con, con mi marido, ahí, se fueron a tomar los dos, y que si el día siguiente, se volvió a quedar otra vez ese día aquí, va, y de ahí le digo yo a él, y, y el, y como Kevin se llamaba, y el Kevin, le digo, ¿qué le? Ah, me dijo, lo que pasa que tuvo un problema con el papá, me dijo, y, y el papá lo, le gritó cosas feas, me dijo, y yo le dije que, como cuate va, me dijo, entonces yo le dije que no se ahuevara, mejor que se para para la casa. Marido? Ajá, le digo, oh, le digo, y así quedó, entonces, cuando miré, ya venían otra vez los dos de regreso, y ya después le digo yo a la, ay, ay, ya no se va a ir, pues le dije, no me, ay, eso, le dije, pero, si hubo una semana, va, de que, él se empezó a quedar aquí, y sí, y entonces yo, como, ay, sí que como madre, va, yo a ella, la dejaba con, con las otras nenas, va, entonces él se quedaba con el varoncito, y ella se quedaba con las hermanas, va, así en cuartos separados, como, como, la casa tiene cuartos separados ahí, entonces, yo a ella la apartaba, pero ya la segunda semana, dijo, ya, ahí sí, ya no, ya no se puede hacer nada, va, entonces, como le dije yo a ella, entonces, ¿qué está pasando? le dije yo, y ella me dijo, ajá, le dije yo, y así quedó, ahí empezaron, entonces, le dije yo, bueno, le dije yo, si ya decidiste tener marido, y le digo yo, entonces, ponete las pilas, pues, le dije yo, porque tener marido, no es cosa fácil, entonces, ya tener marido, ya es una responsabilidad, es como tener un hijo, va, de que ya tiene que lavar ropa, tiene que hacerle comida, tiene que hacerle esto y el otro, va, entonces, como le dije yo a ella, entonces, si tomaste tu decisión de juntarte, le dije, está bien, le dije yo, pero, para mí, le dije yo, de que estuvo mal, le dije yo, porque, la verdad, le dije yo, de que estás, son menor de edad, le dije yo, y tienes tus estudios, le dije, son menor de edad todavía, le dije yo, entonces, ahí, si tomaste la decisión correcta, le dije yo, está bueno, y si no, pues, ahí también, pensalo bien, lo que, lo que querés, le dije yo, porque la verdad es que las cosas no son fáciles. Y es la capital de todo, lo que hace tu mamá ahí. Y así, va, pero sí, ella, el muchacho se va a las 5, ella se levanta a las 4 a cocinar, va, porque, como le dije, yo no te voy a estar ayudando, le dije, lo único que sí le cuesta a ella todavía es hacer las tortillas, va, en eso yo la apoyo, es como 5 minutos nada más, va, de lo que, para apoyarla a ella, va. Para apoyarla, para apoyarla a ella, va, solo en eso, nada más, pero como le digo, así en el día, pues, ahorita en el día, echamos tortillas también para nosotros, y incluso él también le dice, va, vaya a ayudarle a su mamá, le dice, se pone ahí conmigo, vale, cuesta, pero, ahí vale, las cosas no, no nacen uno aprendiendo, pues, sino que uno poco a poco va aprendiendo, y entonces, ahí estamos ayudándole a ella también, para que vaya aprendiendo otras cosas más, dijo él, pero, pero, yo le daba el consejo yo a ella, va, ayer, mantiene aquella, le dije yo, mira, Aileen, como se llama, le dije yo, mira, Aileen, si vos, ahorita, le dije yo, no tenés, digamos, compromiso, digamos, así, y, obviamente, pues, como le decía yo, mira, ahorita, así, hablando fuera de lo que es, va, ahorita, digamos, que diga, ah, es que yo me voy a casar virgen al matrimonio, ahorita, ya es del tío, va, porque ya, ya los patrojos ahora, con tanto de Facebook, y, Guasabi, y todo, ahora, solo se necesitan por ahí, por el oscurito, y, bueno, pero, digamos, así que, que Aileen, pues, yo, lo único consejo que le puedo dar, va, de que ella no se vaya a embarazar, y, si ella se embaraza ahorita, créeme que, no arruinaste tu vida, pero te va a costar bastante, un hijo no es una, un hijo no es una, no es algo, pero, pero, también es una clara, responsable, ya, oh, Cuesta, cuesta como le digo yo a ella, va a mirar, le digo yo, mira, tienes un espejo enfrente, hija, le digo yo, porque mira yo como estoy, no crees que es con la chiquitilla, pues ella se ha dado cuenta de que en estos días la tuve bien humana, y me dice que tiene la nena, pues a ver, le digo, ahí le estuve dando remedios caseros, dijo, y poniéndole cositas ahí porque se le habían embolotado las lombrices, entonces la estuve curando y ahorita ya salió, ya está más mejor, pero como le digo a ella, va a traer un hijo al mundo, no es fácil, era mejor le digo que te cuides o algo, porque la verdad es que no, no te quiero ver el mal, no te quiero ver sufriendo más que todo, porque un hijo, traerlo ahorita al mundo cuesta, y más ahorita en esta situación, dijo de que entre más días, más pobreza, dijo entonces, como que no, si, porque fíjate, fíjate ahí, que, bueno, yo te digo esto, porque vos también tenés, digamos, un espejo conmigo, va, como le digo, a uno a veces, por los sentimientos, uno hace locuras, y después, cuando vas a te darte cuenta, vas a despertar, ya va a ser demasiado tarde, yo sé que ahorita al aire lo hice de risa, y todo, va, y como se llama, y tal vez ella lo mira así, digamos, ah, eso es broma, o algo así, va.